Muy buenos días, iniciamos el noticiero de la comunidad con una toma en vivo del sector de Miravalle. Quito tiene una temperatura de 10 grados centígrados, espera una máxima de 18 y la probabilidad de precipitaciones es del 15%. Le pedimos conducir con precaución, se han registrado algunos accidentes de tránsito, uno de ellos en este sector justamente en horas de la madrugada. Iniciamos semana de labores, hoy es lunes 17 de febrero. Este es uno de los sectores con mayor plusvalía de la capital, aquí podemos encontrar centros de negocios, centros comerciales y varias urbanizaciones. Así les decimos, buenos días, son las 7 de la mañana, 39 minutos, empezamos. Gracias por acompañarnos y para hoy, ¿qué ciudad recibirá el próximo alcalde de Quito? Un análisis de la situación actual de la urbe capitalina, presupuesto, proyectos inconclusos y obras por terminar hoy en nuestro tema del día. Por supuesto, les invitamos a participar a través de nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, arroba 24 horas huyo. Les contamos también un nuevo accidente de tránsito entre un bus y un vehículo particular, deja dos muertos y un herido en la provincia de Chimborazo. Mientras que en Quito hace pocas horas se registró otro accidente en la avenida Simón Bolívar y los conquistadores. Este último no dejó víctimas fatales. Y también pánico entre los capitalinos tras un incendio en el centro de operaciones de la empresa eléctrica de Quito. Las llamas y el humo se pudieron observar desde varios sectores de la capital. Vamos a empezar con el desarrollo de la información. Le contamos que una supuesta banda internacional de tráfico de personas fue desarticulada. Miles de dólares en depósitos fuera del país fueron detectados en las investigaciones de la Policía Nacional. Yo soy un cristiano, nada. Yo soy un jona. Pero resulta que aquí sí había evidencias, pasaportes, celulares con direcciones de clientes y lista de viajantes. Él es uno de los tres detenidos. Serían parte de una banda internacional dedicada al delito ilícito de migrantes. Los mismos que eran los encargados de promocionar el viaje hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Utilizando a las víctimas como fachada el viaje de turismo hacia Panamá o México. Y así poder evadir los controles en los pasos fronterizos. Este operativo es el resultado de una investigación de meses que descubrió cómo operaban. Para lograr el viaje prometido cobraban la cantidad de 14 mil dólares aproximadamente. Que eran depositados mediante transferencias en los sistemas financieros de Western Union y MoneyGram. Tres allanamientos en el sur y norte de Quito realizó la policía. La incautación de tres automotores. De los cuales eran utilizados para el transporte de los futuros migrantes. El modus operandi era ofrecer viajes turísticos hacia Estados Unidos. Pero en Panamá o México eran abandonados. Entre los indicios compilados existen depósitos al exterior. A los países de Colombia, Perú, México, Panamá y Costa Rica. Con un monto aproximado que supera los 60 mil dólares americanos. A más de los tres detenidos habrían otras personas vinculadas a esta banda en el Ecuador. Y en el exterior, Nelson Carrera, 24 horas. Fue violada y asesinada por un grupo de supuestos amigos. Así lo asegura la madre de una menor de 15 años de edad. En la fiscalía consta un video del momento en que el cuerpo del adolescente fue arrojado a un terreno baldío. La madre, de origen campesino, además indica que los culpables siguen libres. Era una niña, como cualquier niña, que quería salir con los amigos. Recuerda que su hija el 25 de agosto de 2018 le pidió permiso para comer salchipapas con unos amigos. Pero al día siguiente le visitaron unos agentes de la policía. Le mostraron una foto. Era el cuerpo inerte de su niña. Hace una semana había cumplido 15 años de edad. Incluso con la ropa que salió, no estaba vestida. Y la foto era... Le cambiaron la ropa. Por coincidencia, una vecina vio algo que le extrañó y grabó con su celular. Lo que se ve es que son cuatro personas que le botan el cuerpo de mi hija y salen por un pasaje. Ese video, dice, consta en la fiscalía. También hay otros videos. En los videos están tomando cerveza. En un cuarto están con algunas personas. Ante la falta de investigación de la policía, esta mujer se ha puesto a investigar sin descanso y sin miedo. Asegura que les conoce a los que califica como culpables. Y ellos la conocen. Y hasta le han amenazado de muerte, asegura. Entre 20, 16 y 15 años. Dice que en el protocolo de la autopsia, el resultado salió positivo de una brutal violación. El doctor está especificando todo. Aquí tiene golpes, aquí tiene desgarras, tanto y vaginal, tanto y gana. No hay detenidos en este caso y alerta que un grupo de jóvenes que enamoran especialmente a niñas entre 13 y 15 años de edad, les invitan, les dan de comer, les protegen y el final es monstruoso. Es un grupo de jóvenes que están acostumbrados a hacer eso. Le emborrachan o le drogan, le violan y al otro día las niñas no se acuerdan nada. Hay más denuncias en la fiscalía y se ha quedado ahí impune, no hacen nada. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Le contamos también que dos nuevas denuncias de agresión a mujeres se registraron este fin de semana en la fiscalía. Una fue golpeada con un cable mientras otra recibió amenazas de muerte de parte de su expareja. A la unidad de flagrancia de la fiscalía continúan llegando casos de mujeres maltratadas por sus parejas. Tatiana Valle cuenta que su hermana fue agredida por su novio con este cable. Y mientras a ella le realizaban los exámenes médicos correspondientes, nos contaba que no era la primera vez en que el sujeto arremetía contra ella. Sin embargo, se mantuvo callada. Ella dice que es la primera vez, pero la otra vez en su casa, que él guirlaba y amaneció con un bolondrón acá. Después amaneció con el comoreto, que se golpeaba, pero esta vez ya lo estábamos palpando porque ella nos llamó que él había latilleado y está todita latilleada. Y por otro lado, Darling, permanentemente acosada y amenazada por su expareja con la que sostuvo dos años de relación. Dice que su vida se convirtió en un infierno. Me conoció trabajando, pero sin embargo no me permite trabajar. Él no tiene trabajo, no puedo trabajar, no puedo mantener a mis hijas. Lo ha denunciado en tres ocasiones, pero cuenta que no se siente segura porque el sujeto se las ha ingeniado para evadir la ley. Él tiene sus recursos para salir y alegando de que no se le ha notificado. Nunca se le notifica que él tiene una boleta de auxilio. Yo ya quiero dar la cara a la cámara porque si él me llegara a matar, como lo volvió a hacer en horas de la madrugada con amenaza. Entonces por lo menos ya queda sentado el precedente que yo estuve en la lucha con mis pocos o escasos recursos. Y es que no solo teme por su vida, sino también por la integridad de sus dos hijas. Varias veces lo pillé intentando mirar a mi niña mayor desnuda. Con la menor, tengo las sospechas de que él la tocaba mientras estaba dormida. Ambos sujetos fueron capturados por la Policía Nacional y se encuentran en manos de la justicia. Con lo que estas mujeres esperan terminar de una vez por todas esta pesadilla. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 7 de la mañana, 49 minutos. Los cuerpos de bomberos de Gualaquiza, Santiago de Méndez y Elementos, el grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional, rescataron el cuerpo de un hombre. El fallecido fue reportado como desaparecido luego de un accidente de tránsito en la carretera Cixic-Gualaquiza en el austroecuatoriano. En el cantón Tegüenza, frontera con el Perú, miembros de la casaca roja localizaron el cuerpo sin vida de Daniel Toral Jiménez, quien tras un accidente de tránsito en la carretera Cixic-Gualaquiza, al parecer fue arrastrado por las corrientes de los ríos Bomboy y Zamora a fluentes del río Santiago. Se trataría del señor que se accidentó en la vía Gualaquiza-Cuenca. Familiares del fallecido manifiestan que el hecho se habría producido por falta de señales de tránsito en la vía. Ahí está un hueco que ahí cualquiera puede irse y al segundo día que pasó el accidente de mi esposo, también se ha ido un carro. No hay ninguna aceleración que diga peligro o reduce la velocidad o no diga no pase, no había señalación, no había absolutamente nada. Roberto Sánchez del grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional manifestó que en varios accidentes cuatro personas han desaparecido. Se han recuperado dos cuerpos, aún faltan dos por recuperar y el cuerpo del señor que estamos hechos cargo nosotros de Ciudad Americana. Mientras Katy Gutiérrez, directora del hospital en esa localidad, expresó su preocupación porque en la morgue existe un cuerpo aún no reconocido y se sospecha que el oxígeno sería de nacionalidad peruana. Dicen que es oriundo del Perú, pero los familiares todavía no aparecen. Se conoció que bomberos y policía nacional tratan de localizar a dos desaparecidos más, oriundos de Zamora, Chinchipe, en la ciudad de Méndez, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. Un nuevo accidente de tránsito entre un bus y un vehículo particular deja como saldo tres personas muertas. El hecho ocurrió en el cantono de Payatanga, en la provincia de Chimborazo. Cerca de la una de la madrugada en la vía Payatanga-Cumandá se registró un nuevo accidente de tránsito entre un jeep y un bus de transporte interprovincial. Dos personas fallecieron, un tercero quedó herido. El sector del puente Salcipuetis se está investigando, al parecer hay una invasión de carril de uno de los dos vehículos. La una persona al parecer habría sufrido una fractura craneal y la otra persona tiene una fractura multifragmentaria. Los fallecidos son de 21 y 31 años, dejan hijos en orfandad, retornaban de una tarde deportiva y pretendían llegar a sus hogares. Claro que debemos pedir justicia porque realmente ustedes ven en las cámaras cómo está, cómo es el accidente, a medio kilómetro para llegar a la casa. Henry Lucero, quien conducía el vehículo jeep, se encuentra en cuidados intensivos en el hospital de Río Bamba. El brazo, las piernas, todo está destrozado. No, igual tiene el golpe en el pecho que el estómago se le hincha, tal vez ya estarán llevando a Quito para ver si pueden hacerle algo, porque igual no dan esperanza de vida de mi otro sobrino. El transporte interprovincial no cumplió una ruta, pero su conductor abandonó el lugar. El bus regresaba de una entrega de un compromiso particular. Efectivamente, el bus habría estado vacío. La persona que conducía se habría retirado del lugar. Las investigaciones continúan. Un accidente donde dos personas fallecieron, dejando un vacío y dolor en sus familiares. En Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas. Y mucha tensión. Gran congestión vehicular ocasionó un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Simón Bolívar y Conquistadores, en sentido sur-norte. Esto sucedió debido a las condiciones climáticas. El bus de la flota Inbabura perdió pista estrellándose con la baranda de seguridad y luego, al realizar una maniobra, terminó impactándose contra un muro de tierra. De las 25 personas que iban en la unidad de transporte, ninguna resultó herida a esta hora. La circulación vehicular en esta zona está completamente rehabilitada. Lo que realmente sucedió es que, como estaba llovido, y ahí arriba, como pueden ver, está regado diésel. Yo bajaba despacio por mi carril derecho. Se me cuadró el bus. Entonces, yo procedía a maniobrar y me subía al parterre. De ahí, bajo de ahí por no virarme, le saco para el otro lado y vengo a impactarme acá, al otro lado del talud. Afortunadamente, mis pasajeros todos salieron ilesos, avanzaron hasta Carcelén. Yo vengo desde Cuenca. Nosotros andamos dos conductores. Dos conductores. El uno manejó cuatro horas y el otro cuatro horas. Yo venía manejando desde Río Bamba. Es la primera vez que veo al conductor que no se fuga y que da explicaciones respecto al accidente. Y que asume su responsabilidad y da todos los detalles de cómo ocurrieron los hechos. Oh, vamos cambiando. Eso es importante. Siete de la mañana con cincuenta y tres minutos. Un incendio en el centro de operaciones de la empresa eléctrica en el centro de Quito se registró este fin de semana. El hecho provocó pánico y asombro en los capitalinos que pudieron observar el desastre desde varios sectores de la ciudad. Una imponente nube negra de humo alarmó el sábado en la mañana a los capitalinos que transitaban por la ciudad. Y es que un incendio de grandes proporciones se registró en el centro de operaciones de la empresa eléctrica, ubicada en las calles Yahuachi e Iquique, en el barrio El Dorado, centro norte de Quito. Subimos la terraza para ver de qué se trataba y ya nos percatamos que era un incendio bastante fuerte. Mediante redes sociales varios usuarios de la capital alertaban a las autoridades quienes no demoraron en llegar al lugar para sofocar el incendio. Quisimos romper un poco de puertas, ver si podíamos apagar con los trictores, pero era imposible, ya estaba todo prácticamente incendiando, hace mejor nos retiramos. Fue necesario la presencia de varios casacas rojas para colaborar en los trabajos de sofocación. En total estamos aproximadamente 48 personas en terreno, más del personal de apoyo que se encuentra coordinando todo lo que es abastecimiento de agua a través de la red de hidrantes. Pasaban las horas y el flagelo continuaba encendido, mientras iban llegando varias unidades de emergencia para calmar a la ciudadanía y a los familiares de los trabajadores de la planta. Después de cuatro horas, finalmente el cuerpo de bomberos logró controlar el incendio que se registró en una de las bodegas de almacenamiento, donde se encontraban mangueras, transformadores e insumos. La bodega tiene aproximadamente mil metros cuadrados de construcción y en este momento nos encontramos realizando dos tipos de ataque. El uno por la parte interna con espumógeno para poder disminuir la temperatura y evitar que el incendio se propague tanto al edificio administrativo que se encuentra en el lado norte como en el lado occidental. Las autoridades mencionaron que desde el domingo iniciaron los trabajos de investigación para determinar las causas del incendio, que ventajosamente no cobró vidas humanas, ni tampoco se registraron heridos. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Iniciamos nuestro tema del día. ¿Pudieron los quiteños vivir mejor luego del paso de Mauricio Rodas por la Alcaldía Capitalina? Ese fue su eslogan de campaña y tras cinco años de gestión, analizamos cuáles de sus propuestas se concretaron y cuáles se quedaron en el discurso. Necesitamos rescatar la respetabilidad de la Alcaldía de Quito. Vamos a impulsar un sistema de transporte metropolitano integrado, cómodo, eficiente, seguro. Vamos a implementar un sistema de trenes de cercanías. Vamos a devolverle a los quiteños una, dos, tres horas, que al día hoy desperdicia en el tráfico. Implementaremos un sistema de intercambiadores, de túneles, un sistema moderno de administración de pavimentos. Estas son solo algunas de las propuestas que ofrecía Mauricio Rodas hace cinco años para transformar Quito durante una entrevista con la República. Cobijado bajo el eslogan, sí podemos vivir mejor, se ganó el respaldo de los quiteños, consiguiendo la victoria con un resultado cercano al 60% de los votos, venciendo al correísta Augusto Barrera. Para el catedrático de Flaxo, Gustavo Durán, ese triunfo tiene un porqué. Yo tengo la sensación que más que salir a votar por Rodas, salieron a votar en contra de Correa, salieron a votar en contra de Barrera. Y digamos, en ese sentido, digamos, las propuestas no eran relevantes. Entre otras propuestas de Rodas estaba disminuir las multas, tener un festival musical al estilo de Rock in Rio, y ya en la realidad se incrementó el impuesto predial, y no hubo Rock in Rio, pero sí fiesta de la luz. Y sus propuestas medulares, sus tan publicitadas mega obras, eran el Quito Cables y la solución Vial Guayasamín. Ninguna vio la luz. Yo creo que se hizo una gestión muy a la rápida al respecto de la solución Vial Guayasamín. Yo creo que un proyecto de esa naturaleza requiere muchos estudios. Uno de los grandes errores que se cometen en esta gestión fue apuntarle a una serie de proyectos atomizados en el territorio, muchos de los cuales fracasaron en el proceso de su consolidación, precisamente por su falta de gestión política. Destacable fue su apoyo al tema social. En movilidad extendió el sistema Ecovía hasta Guamaní, renovó paradas de buses y trole, aunque la vialidad se quedó como tarea incumplida. Ventas ambulantes descontroladas y el sistema de recolección de basura desbordado. Lo positivo es que continuó con algunos proyectos heredados, como la prolongación de la avenida Simón Bolívar. Que lo que más hizo el alcalde Rodas fue darle continuidad a los proyectos emblemáticos de la ciudad que quedaron, digamos, iniciados de la administración anterior. Lo cual, a mi gusto, es su mayor virtud. Pero su mayor maldición o bendición fue el metro de Quito. Ese es un proyecto que lo tenía maniatado con el gobierno anterior. Y tal vez, lamentablemente, él optó por perder relevancia política, por ser un líder de oposición. Cuando la ciudad de Quito, en las calles, pedía que hubiese un líder que se presentara y el alcalde, fundamentalmente, no lo hizo. La ciudadanía, por su parte, tiene claro cuál es la obra más importante que salió de aquí, de la alcaldía capitalina, con Mauricio Rodas a la cabeza. Después de cinco años, para mí, pienso que lo único que ha hecho de bueno y lo más importante es el metro de Quito. Ha puesto lindas paradas y los carros están lindos, los del tole. Hay algunas que ha hecho, por ejemplo, ahorita, últimamente, que está todo el centro de la ciudad, asfaltando y todo eso. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. ¿Qué ciudad recibirá el próximo alcalde de Quito? Bueno, hacemos un análisis de la situación actual de la urbe capitalina, que como acabamos de ver, pues, tendrá que enfrentar un presupuesto limitado, proyectos inconclusos y obras por terminar. Para analizar nuestro tema del día, nos acompaña en esta mañana el experto en urbanismo, Fernando Carrión. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo en esta mañana. Buenos días. Muchísimas gracias. ¿Cómo ve usted este panorama de la capital que se le entrega al nuevo alcalde que está por venir? Bueno, sin duda, con problemas de parte, quizás habría que analizar algo de una crisis de las personas que habría que señalar, por lo menos, de alguna crisis. Le pido un minutito porque parece que tenemos un problema con su micrófono. Bueno, pero sí sería bueno un poco también analizar qué va a pasar. La preocupación creo que es de todos los capitalinos, pero es importante el poder analizar también qué pasa con un presupuesto que ha sido tan limitado por el tema del metro. Hay una fuerte inversión en el tema de la construcción del metro para Quito y esto implica que, pues, para las obras que quedan, simplemente se registre o se pueda trabajar con un 12 o 15 por ciento de este presupuesto. Vamos a intentar mejorar el problema que tenemos con su micrófono. Doctor, mil disculpas pedimos por el problema que acabamos de tener con el audio, pero ya lo estamos solucionando inmediatamente. Listo. Pues, doctor, le decíamos, el presupuesto es uno de los temas principales, creo yo, ¿no? Está comprometido en su gran mayoría con la construcción del metro y para hacer obras le quedará el próximo alcalde, ¿qué? ¿Un 12 o un 15 por ciento? A ver, este problema del presupuesto está dentro del contexto del modelo de gestión, que yo creo que ese es el gran problema que tiene este rato la ciudad. Por ejemplo, no funcionan para nada las administraciones zonales que han sido entregadas incluso políticamente. Luego, dentro de la propia administración municipal, por ejemplo, el área de transporte es manejado por cinco o seis instituciones. Planificación, que básicamente lo que busca es racionalizar las acciones, tiene tres instancias. En ese contexto también hay un problema presupuestario que se expresa, por ejemplo, en una estructura que, si uno ve los grandes elementos, el metro se lleva más o menos 52 o 53 por ciento. El gasto corriente, que es muy alto, está alrededor del 35 por ciento, con lo cual queda para inversión alrededor de 12 o 14 por ciento. ¿Qué es lo que ha dicho el alcalde? Que este análisis no corresponde con la realidad porque si se saca el presupuesto del metro, queda alrededor de 750 millones de dólares, que es lo que siempre ha tenido el municipio de Quito. Pero el presupuesto fue aprobado por los 1.560 millones de dólares, donde está esto. Y además hay un problema. Independientemente de que se saque o no dentro de los egresos, la estructura de ingresos del municipio tiene un problema muy grave. Básicamente ya no puede el próximo alcalde recurrir al crédito al endeudamiento porque se llegó al límite. El propio alcalde Rodas intentó hacer un crédito de 137 millones de dólares y no lo pudo hacer porque había llegado ya a este límite. Ahora, con ese panorama que usted nos plantea, ¿qué cree que el próximo alcalde que está por venir deba priorizar? ¿Tenemos el tema de seguridad? ¿Tenemos el tema de recolección de basura? ¿El tema de movilidad también nos preocupa? Bueno, sí. ¿Qué es lo que va a pasar al otro día de la elección del alcalde o de la posesión del nuevo alcalde? Va a tener algunos problemas que yo considero que son importantes. Uno es el tema presupuestario. Un presupuesto de esta estructura, de estas características, tiene que encontrar algún mecanismo para financiarlo. Uno puede ser el gobierno nacional, pero ya vemos la crisis económica en la que está. Dos puede ser incrementar impuestos, que va a ser muy difícil porque la masa tributaria de Quito ya llegó al límite también. Tres puede ser reducir la cantidad de personas que existen en el municipio, pero el propio alcalde de Rodas ya lo hizo y baja 20 millones de dólares, que no es una cantidad tan significativa. Y creo yo que ese va a ser el tema principal. El segundo va a ser poner en práctica el propio metro, porque hasta ahora el metro prácticamente no se lo siente porque está construido por debajo. Pero a partir de noviembre el metro va a tener que empezar a funcionar. Y ahí hay por lo menos tres cosas que me parece que son claves. Uno, el tema tarifario, porque la tarifa que establezca el metro va a ser la tarifa general que se tenga en todo el sistema de transporte en Quito. Se habla de 50 centavos la utilización del metro y 70 con las vías colectoras. El municipio de Quito no ha sido capaz de subir de 25 a 30 centavos, es decir, 5 centavos. Y aquí estaríamos pensando en más del doble la vía colectora. Una segunda cosa que va a ser muy complicado es el presupuesto justamente, que hay una metrodependencia respecto del presupuesto. Y la tercera es que la estructura de la ciudad va a depender fundamentalmente del metro. Aquí un par de datos. Este rato nosotros tenemos un sistema de transporte donde el 75% de los viajes se hacen al llamado hipercentro donde está el metro. El rato que el metro empiece a funcionar, esta cibra de 75 va a pasar el 80%. Con lo cual todos los caminos conducirán al hipercentro y las posibilidades de descentralización que muchos candidatos están planteando va a ser prácticamente imposible. Ahora, se planteaban proyectos al inicio de la administración del actual alcalde Rodas como, digamos, el Quito Cables, que supuestamente iba a colaborar con la distribución de las personas que viajaban en el metro de Polo a Polo. Pero eso se quedó en veremos, en nada, está inconcluso este proyecto. ¿Cree usted que es necesario o prudente que lo tome el próximo alcalde? Bueno, ese es un proyecto que intentó a través de varias posibilidades del alcalde llevar a cabo. Era uno que venía desde el Valle de Convalle y Tumbaco y tres que estaban dentro de las laderas del Pichincha para integrarse a la ciudad de Quito. A mí me parece que este rato lo que hay que ver es qué va a ocurrir con el metro y después sí ver cómo se va articulando la totalidad de las vías y del transporte colectivo. Porque no hay que olvidarse que el metro básicamente lo que es es el eje central de articulación de todo el sistema de transporte. Y eso también va a generar algunos problemas porque eso va a significar rediseño de las rutas del transporte. Si yo por ejemplo toda mi vida he tomado el Colón Camal, ahora yo no voy a tonoar el Colón Camal, lo cual me va a generar problemas de vida cotidiana y de funcionamiento. Va a entrar la tarjeta inteligente para el pago, ya no será a través de monedas sino a través de una tarjeta. Todo este tipo de cosas va a tener que hacer el próximo alcalde y eso va a significar problemas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando el Transantiago, en Santiago de Chile, se aplicó un cambio del sistema de transportación, los problemas culturales que eso generó y políticos. Se pelearon nada más ni nada menos que la presidenta Bachelet con el presidente Ricardo Lagos por una cosa de ese tipo. Lo que se nos viene no es fácil, pero es absolutamente necesario. Y no es fácil y peor en este momento en el que se encuentra la capital. Otro tema, en cuanto ya al tema político, siempre se ha considerado que el alcalde de Quito históricamente ha tenido mucha presencia en el quehacer político nacional. Muchos sectores han reclamado que al alcalde Mauricio Rodas se le ha visto ausente de este quehacer político. ¿Usted cree que es importante retomar ese liderazgo? Pues yo creo que eso es lo fundamental. Miren, por ejemplo, este rato estamos con un proceso de reestructuración del Estado Nacional y la voz de la ciudad de Quito no está en ese debate. Y sin embargo, el impacto que ya está recibiendo la ciudad de Quito en términos del empleo, por ejemplo, es impresionante. El INIC nos acaba de dar, a fines del año pasado, una serie de datos donde el empleo de calidad se perdió en la ciudad de Quito. Y es de las ciudades que mayor tasa de desempleo tiene este rato en el país, básicamente por los procesos de transformación que se está viviendo en el Estado. Y el alcalde no dice nada, la ciudad no dice nada. El caso de Guayaquil, que yo creo que es muy interesante, por ejemplo, y no me refiero aquí a personas, sino a la ciudad como tal, nos planteó la dolarización, nos planteó la descentralización, nos planteó la reforma del Estado. Quito en este siglo no ha sido capaz de proponer absolutamente nada al país y este rato estamos como estamos y no tenemos un gran líder que nos represente. Es una deuda que debería asumir el próximo alcalde. Sí, claro. Ahora, yo recuerdo que usted estaba sonando su nombre como para candidato también a la alcaldía de Quito. ¿Se retiró acaso o se decepcionó por este tema de la situación de la ciudad? Bueno, algunos elementos que sí me parece que vale la pena que la ciudadanía los conozca. Por ejemplo, uno, el costo de una campaña electoral para llegar a la alcaldía de Quito no baja de tres millones de dólares. Un solo candidato hizo una sola encuesta que le costó 160 mil dólares. 160 mil dólares un año. Una segunda cosa es el tema político. La crisis política que está viviendo la ciudad de Quito es impresionante. La relación que tiene el alcalde con los concejales no es de las mejores. Tan es así que hay un ping-pong. El alcalde le echa la culpa al consejo y el consejo le echa la culpa al alcalde. Es lo que yo avizoro en las próximas elecciones. Rodas ganó las elecciones con 58%. El próximo alcalde de Quito va a ganar con alrededor de 30, 38% para hacer el cálculo más fácil. Es decir, 20 puntos menos que Rodas. Si eso ocurre, Rodas obtuvo 10 concejales en el consejo. Y el próximo alcalde, si logra tener 38, tendrá 20 puntos menos, con lo cual tendrá 5 o 6 concejales. Y si son estos 5 o 6 concejales productos de una alianza, del alcalde serán 2 o 3. De 21, cómo construir mayorías en ese contexto me parece bastante complicado. Pero yo creo que ahí cabe un llamado a la conciencia de los concejales. Porque este periodo sí fue nefasto también en cuanto al consejo. No fue solo el tema de la gobernabilidad del alcalde Mauricio Rodas, sino también de la participación del consejo, que no hizo su buen aporte. Yo creo que esta vez también, frente a la crisis que vive la ciudad, tiene que llegar un consejo que tenga conciencia de lo que se necesita es trabajar por Quito. Sí, claro que sí. Y llegar a acuerdos. Rodas llegó con 3 bloques al consejo. 11 de alianza país, 10 de suma vive y 1 de creo. ¿Qué es lo que ha contado este rato? Tenemos prácticamente 21 bloques porque cada uno funciona por su cuenta. Exacto. Yo espero que eso no vaya a ocurrir en el futuro y que puedan sostenerse los 5 o 6 bloques que existen. Ahora, ahí obviamente que se necesita una conducción del consejo que tenga un peso fundamental. Y yo creo que en ese caso, lo que habría que hacer desde el primer día es construir una agenda legislativa para el consejo. En otras palabras, proponerle al consejo esto es lo que queremos hacer. Y una vez que se tenga eso, bueno, vamos definiéndonos, discutamos, etcétera, pero que no sea esa cosa de que sesión del consejo, por sesión del consejo, los votos vayan planteándose de acuerdo a lo que cada uno de los concejales tenga. Yo creo que la agenda legislativa, la agenda del consejo, eso es absolutamente necesario desde el primer día. Ojalá se escuchen esos consejos entonces entre los candidatos que están próximos ya a las elecciones y ojalá podamos tener la capacidad de votar con conciencia a los ecuatorianos, también los quiteños, sobre todo en este caso. Le agradezco muchísimo, Fernando Carrión, por su aporte. No, muchísimas gracias por la invitación. Ocho de la mañana con 31 minutos. Le contamos que durante el programa Hora 25, que analizó la nueva estructura organizativa del Ejecutivo a través del Decreto Ejecutivo 660, los panelistas concordaron en que el presidente Lenín Moreno debe priorizar una agenda nacional. Para que resuelva las dificultades reales del país mediante un modelo de gestión eficaz, en vez de la creación de un nuevo gabinete estratégico y otros cuatro sectoriales. Para el asambleísta Fabricio Villamar, la nueva estructura organizacional del Ejecutivo es inconveniente para el presidente Moreno por presuntamente demostrar su falta de capacidad para dirigir las líneas del gobierno. Nos está demostrando esto es, de alguna manera, la falta de capacidad que podría tener el presidente de la República para poder dirigir todas estas líneas de gobierno y por lo tanto las delega. Creo que esto no le hace bien al país. Es decir, saber que se elige un presidente de la República que termina entregando, repartiendo, retaseando la presidencia en la gente que puede darle haciendo mejor el trabajo es evidente que no le hace bien. El gobierno ha hecho 48 modificaciones a la estructura del Ejecutivo. Me parece que el gobierno tontea mucho, busca una fórmula y no encuentra la fórmula. Sin embargo, esta visión fue contrastada por el economista Pablo Beltrán, quien asegura que el objetivo de un gabinete estratégico y los sectoriales es mejorar la gestión pública, así como replantear la institucionalidad. Lo que busca es mecanismos para poder lograr esta eficiencia en el sector público. Para este experto en administración pública, lo preocupante no es la frecuencia con la que se hagan reformas en la estructura del Ejecutivo, sino la falta de rumbo político. Estamos a dos años de finalizar un gobierno. El momento es ahora. El debate, la agenda nacional debe construirse este momento. Durante el debate de Hora 25, los panelistas coincidieron en que el gobierno está en su punto más débil porque no tiene claridad en sus objetivos, por lo que debe definir políticas urgentes a temas como la seguridad social, entre otros. Natalí de Nóbrega, 24 horas. Ocho de la mañana con 40 minutos. Seguimos recorriendo los barrios de la capital. Esta vez llegamos a Conocoto. Allí los moradores piden ese pavimento en la calle Branding. Aseguran que han hecho el pedido en varias ocasiones sin obtener ninguna respuesta. Nuestra compañera Fernanda Ceballos ya está en el lugar y nos cuenta los detalles. Fernanda. ¿Qué tal compañeros y amigos televidentes? Muy buenos días. Así luce esta calle. Está empedrada. Según los vecinos del sector aquí en Conocoto, han pedido que se arregle desde hace al menos 30 años. Sin embargo, el pavimento solo llega hasta la esquina, lo que también ha provocado que esta calle se convierta en una guarida de delincuentes. Es lo que nos contaba Fernanda. Usted vive aquí 50 años y hasta el momento no han realizado ninguna obra. Se ha hecho gestiones con el GAT municipal, se ha hecho gestiones con la administración zonal de los chillos aquí en Conocoto. La respuesta de las dos entidades lo que han hecho es no hay presupuesto, no hay presupuesto. Yo vivo 50 años en esa calle, aquí se ha hecho botadero de basura, desperdicios, han venido a botar hasta acá autos robados. Acá tenemos tenido que llamar a la policía para ver los autos que se han quedado. Es importante destacar que esta calle es principal, no es una calle alterna, es la calle Brunig, que une exactamente con el colegio de Conocoto. Así es, esta calle conecta al colegio nacional de Conocoto, al parque metropolitano de La Moya. Por aquí transitan los estudiantes del colegio nacional de Conocoto, todos los días en la mañana antes de ir a clases, en la tarde a lo que salen de clases y como tienen dos horarios, nocturno y diurno, igual transitan por aquí. ¿Esto está afectando alrededor de cuántas familias en el sector? Estamos alrededor de 10 familias afectadas, los de aquí al frente, que se puede ver que el terreno es botado, las casas de aquí del otro lado, y esto como es guarida de ladrones, aquí los ladrones se esconden, fuman marihuana, la gente viene a fumar marihuana, hacen de todo aquí. Perfecto, muchísimas gracias. Y esto es precisamente lo que más está preocupando a todos los vecinos del sector, porque a diario o cada semana hay vehículos que vienen antisociales y los dejan. Al averiguar de quién son, les dicen que son robados. Este es otro de los problemas que tienen, Ramiro. Sí, así es. Existe bastante inseguridad aquí, como usted bien manifestó. Muchas veces uno se encuentra vehículos abandonados aquí, averiguamos si son robados. Hay mucha gente que inclusive viene a hacer sus necesidades aquí, y el peligro es de que cualquier rato nosotros podemos tener alguien que se entre a las casas. El otro día yo no pasé aquí unos dos días y cuando regresé vi que alguien se había entrado porque encontré un poco de desorden en mi casa. Entonces eso nos preocupa y queremos ver cómo nos ayudan a solucionar. Realmente preocupante la situación en este sector, nosotros les recordamos, esta es la calle Brunic, la calle que los vecinos piden que se realice mantenimiento, que se realice arreglos y también que exista colocación de contenedores en este sector porque aunque hoy no se registra tanta basura, veíamos anteriormente fotos donde se ve y se palpa toda la cantidad de basura que se acumula en este sector, el problema de inseguridad y el problema de la calle, piden que se pavimente esta calle que une el Colegio Nacional con Ocoto. Esta es la información que yo les puedo contar hasta el momento, pero le recordamos nuestras líneas de contacto. De primera mano, arroba teleamazonas.com, nuestro Twitter, arroba veinticuatro horas huyo, y nuestro número de WhatsApp solo para mensajes, el cero nueve nueve cuatro ochenta y nueve trece cuarenta y tres. Buenos días. Buenos días para ti también, Fernanda. Muchísimas gracias por la información. Recuerda que seguimos nosotros recorriendo cada uno de los barrios de la capital donde se presenten problemas. para denunciarle para el próximo alcalde, para que sepa dónde es que tiene que ir a arreglar, a solucionar las necesidades de la población. Ocho de la mañana, cuarenta y cuatro minutos, nos contamos ahora que varios niños y adultos enfermos de cáncer que perdieron su cabello producto de los tratamientos oncológicos, recibieron pelucas por parte de la Fundación Dibuja Una Sonrisa. Bueno, esto gracias a su aporte, al aporte de la ciudadanía en general, que todos los años colabora para que estos niños sientan un poquito, se sientan un poquito más a gusto atravesando esta dolorosa enfermedad. Algunas mujeres y niñas donaron su cabello para que con este se confeccionen pelucas a beneficio de los pacientes enfermos de cáncer que perdieron su pelo a consecuencia de las quimioterapias. Por lo menos en algo. Ellos son felices con un cabello y a uno le creces, a ellos no. La campaña es organizada todos los años por la Fundación Dibuja, que trabaja con niños y adultos enfermos de cáncer. Podemos entregarles totalmente gratuitas las pelucas de los pacientes. Las pacientes lo requieren al perder su cabellito. Muchos tienen vergüenza, muchos a veces en casos de niños son buleados por este tema. Entonces es importante que ellos quieren eso y tienen el granito de arena de parte de Fundación el entregarles las pelucas. El único requisito para quienes donaron era entregar al menos 20 centímetros de cabello. Sentada y tranquila se veía a Doris, quien gustosa hizo la donación. 40 centímetros lo cortaron ahora. Contenta y hasta con lágrimas demostró su alegría a Margot, quien es paciente oncológica y estaba esperando su peluca desde diciembre. Perdí mi pelo en las quimioterapias. Yo me acerqué a la Fundación Dibuja una sonrisa y yo le dije a mi mami que yo quería donar mi pelo. Según la Fundación Dibuja son al menos 300 pelucas que se entregan al año a los pacientes que las necesitan, las mismas que están valoradas en 600 dólares. El cabello puede ser tinturado, decolorado, todo tipo de cabello, lacio, churón, es fantástico para la donación. A este proceso se le hace una mezcla especial con las mismas características y procedemos al tejido de la peluca. Otras personas se acercaron y donaron dinero. Todo esto se realizó en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, que se recordó el pasado 15 de febrero. Helen Quiñones, 24 horas. Bueno, ahora le contamos que voluntarios disfrazados de superhéroes rindieron un homenaje a los niños y a los adolescentes que luchan a diario contra el cáncer en el Centro Integral del IES. Lo hicieron en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Por la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, este sábado los superhéroes favoritos de adultos y niños se dieron cita en el Centro Médico Familiar Integral de la Mariscal del IES, en el norte de Quito. Hay muchos niños que sí están enfermos gravemente, otros con enfermedades graves, incurables, y que a través de estas terapias encuentran alegría, encuentran un cambio de su ambiente. Batman, Superman, Batichica, entre otros personajes de ficción, fueron los encargados de brindar charlas lúdicas y motivacionales a los pacientes, padres de familia y médicos sobre la prevención y el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Lo que queremos es demostrar que todos los profesionales de la salud pueden unirse justamente para una causa de esta. Médicos, enfermeras, auxiliares y de otras profesiones de distintas instituciones son parte de este grupo voluntario denominado Superhéroe por una Sonrisa. Porque los niños que padecen esta enfermedad son verdaderos guerreros y ellos son los verdaderos superhéroes. Y lo que nosotros hacemos es venir a regalar una sonrisa. En este centro médico, la Mariscal de Líes, ubicado en el norte de Quito, se realiza un promedio de 72 mil atenciones al mes en las diferentes áreas a ciudadanos con distintos tipos de cáncer. De estas, más de 3 mil 500 son a niños, niñas y adolescentes. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Y los que nos van a robar una sonrisa y nos van a hacer una cordial invitación son las invitadas de hoy a 24 horas en la comunidad. Jorgito, ¿con quién estás? Muy bien acompañado, me dijeron. Así es, mi querida Ale, rodeado de bellezas, porque hoy están aquí en los estudios de Teleamazonas las nueve candidatas de la sexagésima octava fiesta de la fruta y las flores de Ambato, reina de Ambato, ellas están con nosotros y te las voy a presentar rapidito porque quiero que todo el Ecuador las conozca. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre y a quién representas? Buenos días, mi nombre es Andrea Vanessa Lozada Cepeda y represento a Sky News Fitness Gym y OF Estéticamente Odonto Family. Muchísimas gracias, Andrea, muy buenos días, bienvenida. Buenos días con todos, mi nombre es María José Fialos Pico y represento al Centro de Especialidades Odontológicas Ardental. Guapísimas las candidatas, cada año son más guapas, oiga, las reinas de Ambato. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, mi nombre es Corayma Nayeli López Cholo y represento a Zona Mega TV y Forte Calcio. Bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi nombre es Tamara Villacrés y represento al Centro de Capacitación y Preuniversitario Fundel. Muchísimas gracias, guapísima, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días a todos nuestros televidentes, soy Victoria Estefanía Jacome Peñefiel y tengo el privilegio de representar a la Cooperativa de Orricrédito San Francisco y a la Red de Plazas, Mercados y Centros Comerciales Municipales de Ambato. Bienvenida, muchísimas gracias, estamos presentando a las nueve candidatas a Reina de Ambato. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, soy Andrea Sánchez y represento a Dental Paz. Muy bien, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días con todos los televidentes de Tela Amazonas, soy Doménica Nicole Córdoba Cherres y represento con mucho cariño a la Clínica Easy Dent Odontología Especializada y a la Cámara de Barrios de la Ciudad de Ambato. Bienvenida, muchísimas gracias por estar acá, buen día. Buen día, soy Patricia Michelle Lagos Ortiz y tengo el orgullo de representar a la Centro de Capacitaciones MGS Elite. Bienvenida, buen día. Muy buenos días con todos, mi nombre es Verónica Isabel Robayo Moya y tengo el orgullo de representar a Coma y Bellísima. Muchísimas gracias, Verónica. Sabemos que la elección es este sábado, chicas, ¿listas para la elección? Sí, ya estamos muy preparadas todas. Perfecto, están de fiestas y ustedes, como siempre, trayendo los productos típicos de Ambato para aquí, para la gente del Indocanal. Claro que sí, les trajimos un pequeño regalo. Estas son las bondades que nuestra tierra nos brinda, nuestro jardín del Ecuador y queríamos presentarles este pequeño obsequio que son los frutos que nosotros tenemos. A la vez agradecerles por la apertura e invitarles a todos a vivir nuestras fiestas. Son patrimonio inmaterial de nuestro Ecuador, así que son unas fiestas que hay que disfrutarlas y les invitamos a todos a asistir. Por supuesto que vamos a estar todos allá en las fiestas de Ambato, la elección de la reina. ¿Quién me cuenta cuándo va a ser? ¿A qué hora? Es el sábado 23 de febrero en el Coliseo Cerrado Deportes a las 7 de la noche. Habrá muchas sorpresas y artistas invitados. ¿Están listas entonces ya para la elección? Todas guapísimas. Ya saben, a todo el país, por favor, tienen que visitar Ambato este sábado. Se viene la fiesta de la fruta y las flores y arranca también las festividades con la elección de la reina. Yo quiero que me cuenten un poquito qué sorpresas van a tener, ¿cómo se han preparado para esa elección? Bueno, por parte del comité nos están colaborando con clases de oratoria, también de pasarela, además de estas expresiones en medios de comunicación. Para nosotros ha sido un aprendizaje muy enriquecedor. Siempre el comité intentando que cada una de las candidatas logre brillar el día de la elección y cómo no, si va a ser la representante durante todo un año de gestión. Por supuesto, seguro que van a brillar todas. ¿Cómo te estás preparando para esa elección? Pues bueno, yo estoy súper preparada, muy confiada en las habilidades, en todos los conocimientos que nos han impartido. Cada día amando más mi cultura y amando mucho mis raíces ambateñas. ¿Y usted por qué quiere ser reina de Ambato? Para ayudar a las personas, para ayudar a mi linda tierra, a mis lindos ambateños. Perfecto, muchísimas gracias. Y a usted también le voy a preguntar, ¿por qué quiere ser reina de Ambato? Bueno, principalmente quiero decir que me siento muy orgullosa de poder representar a mi gente linda de Ambato y pues yo quisiera, por la razón de que, bueno, principalmente podemos ayudar a la gente vulnerable y también ser la voz de nuestros queridos ambateños. Qué linda, muchísimas gracias. ¿Y usted por qué quiere ser reina de Ambato? Ha llegado el momento de retribuir, no solo como candidata, sino como una persona normal, ya que no se necesita una banda o una corona, pero siempre con el apoyo de la gente. Genial, muchísima suerte. ¿Y usted? Bueno, yo quiero ser reina de Ambato sobre todo por la vocación que tengo, por servir a la gente, por ayudarles con todo el corazón y por ayudar a todas las personas y a los animales también. ¿Y usted cuál va a ser su aporte si el jurado decide que usted sea la nueva reina de Ambato? Bueno, mi aporte va enfocado principalmente a la salud. Soy odontóloga, entonces quiero realizar una campaña, de hecho ya tiene nombre, se llama Senrisa Sanas, Guaitambitos Felices, que se va a dedicar a promover, educar y brindar atención a los grupos prioritarios de nuestra ciudad. Guaitambitos Felices, ¿por qué? A los amateños nos dicen guaitambitos porque nosotros tenemos una fruta que nuestra tierra nos brinda, que es solo de nuestra ciudad, que es un durazno súper rico, es muy dulce. Ahí lo veo en la canasta, ¿no? Sí, aquí está. Ahí está, ahora los vamos a compartir. A ver, y usted cuénteme por qué quiere ser reina de Ambato. Primero porque yo quiero ser la voz de mi gente, yo represento a toda la gente emprendedora de Ambato, yo quiero representar que toda la gente conozca el sacrificio, todos los valores que en sí tiene mi gente trabajadora. Muy bien, a ver, todas lo han dicho, ¿no es cierto? Todas, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? Usted, a ver, ¿por qué quiere ser reina de Ambato? Porque quiero y deseo firmemente servir a la gente de mi ciudad, fomentando la solidaridad y el amor al prójimo. Qué lindas, muchísimas gracias. Estos son los mensajes de las candidatas. Nosotros nos tenemos que despedir. Hasta aquí el noticiero de la comunidad con un fuerte grito de ¡Que viva Ambato! ¡Que viva! Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos este sábado en Elección de la Rey.